De ver mi hacía, rebose en sus sedosos trozos. The Popmaker. Texto 1x1. En mi cuarto sollozaba, lo demás nos sobraría, el único lujo aquí, de tu vida y tu vida, y se oyen entre las cañas, pero, pensándolo bien. Por fin crucé la puerta, de Madrid, con campanas, a la mar, obediente buey manso, de envidia, al verla, una estrella, formaba mi capital. Negras como el dolor, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, y esperen el rumor y eterno el grito, en los cielos. Enamorados y alegres, y otra tarde plácida, en reinos de la aurora, los alemanes pretenden, uvas más dulces que la miel de las abejas. Y daré el mismo beso en otra boca, a veces me parece, un hijo del Caribe, condenada a continuos sinsabores, pues es Dios omnipotente. No por años, como el trigal y el sol, está Martínez Severo, fuera el público alborotaba, para todos el látigo infernal, su espantosa soledad. Van a volar las nuevas golondrinas, altar muy muchas veces el cordero, ansiar menguada hacienda incontinente, quien medirá el espacio, viola pasar una flor. Tantos recuerdos de gloria, y en su mitad podrido, del grandioso mañana, el instante amarillo, con el correr de los años, del animoso viento. Una antigua tenacidad, ilusiones, Rysel, ese agraciado, van a partirle el corazón, los insectos que pasan la bruma, respóndeme, ¿quién será, expulsarnos de él? Bajo los techos, en casas, pían y pían, pían, que instruya delitando, de los árboles, y por las calles la sangre de los niños. Inocencia y luz, corola divina, mañana, cuando la aurora, sus ventanas abriste, la carrera del mar sobre mi puerta, una venada oteando el paraíso. En sus fraguas aracenas, la vida es muy larga, funesto, funesto bien, hora y lugar en que no estés conmigo, jamás equivaldrá a vuestro zumbido. Lees o escribes, no nos dejes perdidos en medio de que océano, son aquellas pequeñas cosas, un herrero cuatro músicos, el aire se serena. Recogiendo de un sitio lo que dimos, y mantener los ojos abiertos, a los hombres que aman claras hembras, sigue la carreta del asno. Al capricho de unas vastas masas informes, a San Francisco del Río, profundo es su significado, Dios, repitió tu inquieta lontaranza, y el injusto. Eloisa, Perséfona, María, y estos ojos míseros, el mal, la robusta encina, Ofelia de los aleríes, de ojos cerrados de sueño, de los cielos. Fin. Texto generado por. Textos en español.